Y desde el resultado de Anoeta se abría la incertidumbre para el resto. El Zaragoza fue quien peor lo pasó. Se encontró con Sneijder expulsado, con un gol de Cataña, que aseguraba la UEFA para el Celta, y con la grada sobrellantada. La salvación llegó finalmente con un gol de Yamelli y con los transistores. ¿Por qué fueron los transistores que...